Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Yeezy y en el vídeo de hoy empezamos este servicio a los miembros del canal, empezamos con la cuenta de France, la vamos a revisar, vamos a intentar ver que tiene, darle algunos tips para que mejore su cuenta, este servicio ya sabéis que es exclusivo para los miembros del canal, si tú también quieres ser miembro lo único que tienes que hacer es dar al botón unirse, al lado del botón suscribirse dentro de mi página de YouTube, vas a obtener enormes beneficios como por ejemplo estas revisiones de cuenta que luego saldrán en el canal, bueno vamos al lío, es una cuenta la de Fran que está en nivel 54, vemos que tiene un poder de combate de 1.400.000, una cuenta totalmente free to play, tenemos aquí esta primera recarga y vamos a ir haciendo un paseo un poco por todos los apartados del juego y viendo que cosas puede llegar a mejorar y como le podemos arreglar la cuenta porque es una cuestión que él quiere y que él necesita. Lo primero, nos vamos a las misiones que tenemos aquí, principales diarias y semanales, esto lo debéis hacer, veis por ejemplo que aquí se estaría perdiendo diamantes simplemente por el hecho de completar una asignación de nivel SS, esto que sería algo muy facilito, lo podríamos hacer en muy poquito tiempo y estaríamos recuperando recursos, así que esto tendréis que fijaros para poder hacerlo, lo mismo aquí, completar desafíos de arena 40 veces en total, esto es muy facilito y nos estaríamos perdiendo recursos. Fijaros en esto por favor, porque aquí vamos a encontrar algunas cuestiones que son muy básicas, lo mismo que en la actividad diaria, aquí tendréis que hacer todo porque vamos a poder conseguir estas 20 piedras carmesis y 50 diamantes todos los días y una pila de estamina de las amarillas. Esto es muy fácil de hacer, además aquí según vayamos haciendo estas cosas vamos a poder ir consiguiendo otras cuestiones, con lo cual esto lo tendréis que hacer diariamente, fijaros por favor en esto, no dejéis nada, 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 nada aquí sin hacer, descomponer una célula. Bueno, pues vamos a descomponer, vamos a recuperar una serie de diamantes y vamos a poder reclamar ya cristales carmesis, vale, así que entrad aquí y también en las semanales, mirad aquí, se estaría perdiendo 200 diamantes y 3 tickets de los especiales, se va a acabar ya la semana, estamos haciendo esto un domingo, con lo cual, fijaos, simplemente por hacer una instancia material 20 veces, que además ha estado con el coste de esta mina bajado, 100 diamantes, finalizar cualquier desafío de poder una vez simplemente 100 diamantes, bueno, pues estarían perdiendo muchos recursos esta cuenta aquí en esta cuestión. Es una de las cosas que, Fran, tienes que ponerte por favor a ello porque estás perdiendo, fíjate, 100, 200, 300, 500 diamantes y 3 boletos de invocación simplemente por hacer estas cuestiones tan facilitas, así que por favor, todos los que estéis viendo estas revisiones, al lío, al loro. En cuanto a aquí, bueno, vemos que, para que veáis, no tiene nada de esto, vamos aquí a los eventos por tiempo limitado. Mira, aquí podría ir a comprar en el VIP 1 estas cuestiones, broma, carnaval, nada por aquí, y en los paquetes por tiempo limitado le saldrían estas compras. Bueno, bueno, revisión de lo básico, aquí vamos a ver qué tal está por el tema de Anteiku, vamos a poder recuperar aquí algunos recursos, vamos a ver cómo tienen los cafés, vamos a curiosear el tema de los cafés. Todavía le quedarían algunos por desbloquear, recordad que están todas las recetas de todos los cafés en el canal descritas, podéis ir a ese vídeo, y vemos que tendría muchos materiales para hacer cafés, lo mismo, aquí hacer todos los cafés, ¿por qué? Porque vamos a desbloquear nuevos, nos van a salir nuevos, y vamos a poder recuperar cosas para nuestra cuenta. ¿Ves? Tenemos nuevos cafés, aquí tenemos tres nuevos cafés, y de la nada hemos recuperado 50 de las piedras carmesis, que no sabéis dónde podéis farmearlas, pues mira, este es uno de los sitios que con esta cosa tan fácil hemos conseguido ya para la cuenta. Tema de preparación, vamos a ver cómo estaría al principio, veis que no lo tiene maxeado, recordad que podemos conseguir aquí piedras con cosas sobrantes de la cuenta, por ejemplo, estas 500 piedras, pues podemos intercambiar unas poquitas, vale, lo vamos a hacer, espero que no se moleste Fran, aquí cambiamos simplemente 10 piedras de estas por uno de estos fueguitos, perfecto, y ya tendríamos para seguir subiendo nuestras habilidades supremas, es tan fácil como esto, por favor, hacedlo todos, esto os va a mejorar vuestra cuenta un montonazo, y vemos que no lo está haciendo la gente. Aumento de atributos, vamos de 36 para 37, un poco bajito, aquí 13, 12, 13, vamos a ver si lo podemos mejorar, y en el spinner 16, 0, 0, uf, esto está haciendo que la cuenta vaya un poco más baja de lo que serían los atributos básicos, esto tendréis también que darle un poco de caña, ya veremos si lo podemos mejorar. Aquí recuperan todas estas cuestiones, veis que con cosas muy básicas ya vamos recogiendo algunos de los recursos, bueno, ya veremos luego algunos de estos temas, nos vamos aquí, vale, aquí está reclamado todo lo gratis, vale, 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 de momento creo que está reclamado todo lo gratis por aquí, en el evento ha elegido a Hinami, me parece la mejor opción, tema de sorteo, sorteo afortunado, vale, aquí en el cofre exclusivo, vale, perfecto, por aquí de momento, perfecto, nos tendríamos que ir, bueno, está en combate, se encadena en 122, decidme si con vuestro poder de combate vosotros también vais por el 122, modo historia lo tiene completo, a la espera de nuevos capítulos, el tema este no lo está haciendo, os animo por favor a que lo hagáis, porque también se pueden recuperar recompensas por aquí, no cuesta nada hacer las tarjetitas, instancia de material, vamos a ver si tiene, mira, todavía no tiene desbloqueado al máximo, esto por favor desbloquear al máximo, que es la mejor manera de farmear, este lo puedes hacer, porque ya tienes más poder de combate, por ejemplo, que la dificultad 5, lo mismo en este, ya puedes hacer la dificultad 4 en fuerza, en técnica te podrías hacer también hasta la 4, esto hay que hacerlo, compi, y aquí lo tendría todo, hay que hacerlo, no seáis perezosos en este apartado, porque lo podemos hacer, aquí vamos a tener estos desafíos, también tienes más poder que las alineaciones que te proponen, así que por favor vete a hacer esto, que vas a conseguir muchos diamantes, muchos diamantes, venga, cc esto del entrenamiento, tema de exploración, todavía no has hecho la 3 y la 4, lo mismo, por favor, id a terminar esto, que mirad la cantidad de recursos que se pueden conseguir aquí, estarías perdiendo unos 2000 diamantes y un montón de otros recursos, por favor, tengo guías en el canal sobre cómo pasarse los jefes de exploración, esto no lo dejéis de lado, porque mirad la cantidad de recursos que está perdiendo esta cuenta, hay que hacer todo esto, por favor, hacedlo ya, poneros a esta parte del juego, tema de prueba infinita, lo mismo, mira que bajito estás, tienes que hacer la prueba infinita, tienes que conseguir aquí subir lo máximo posible, te pones una alineación, mira lo que le sacas a la máquina, tienes que subir en el poder infinito, en el desafío infinito, aquí vas a conseguir un montonazo de recursos para mejorar a tus personajes, imagino que aquí lo mismo, mira, ni siquiera has empezado a hacer esto, por eso tienes tan bajo el spinner, tienes que empezar a hacer esto de una, hay que hacer estas pruebas sí o sí, esto fundamental, número uno, por favor, ir a hacer la prueba infinita, porque ahí vais a conseguir un montón de recursos, vamos a ver cómo tiene armados los personajes, sería Rize el mejor personaje en cuanto a nivel de estrellas y habilidades activas avanzadas, es Uzuya con dos estrellas, Ken Kaneki solo con una estrella, Touka, una estrella, luego Perro Negro, bastante bien armado, y Uta, puedes hacer ya el combo con Uta, Uzuya, Ken y Touka o Rize, o sea, puedes hacer una alineación bastante buena. Bueno, una de las cosas que siempre hay que revisar es si todos los personajes tienen células, porque eso subiría mucho el poder de la cuenta, vamos a mirar que tenga todos los personajes con células, no tiene muchas células, la verdad, no sé qué habrá pasado aquí, pero no consigue muchas células, como nacen los eventos, estamos sintiendo aquí la falta de células, vale, aquí tiene personajes, tienen, aquí las mejorando porque nos va subiendo, vale, no dejéis ninguna sin poner, vamos a ir equipando todas, mejorándolas cuando sea posible, vale, este apartado, creo que sí que tendría las células en todos los personajes, vale, eso, listo, lo mismo de mirar, de meter todos los dupes, vamos a ver aquí que no haya ningún dupe sin colocar, otra de las cosas que mejoraría mucho, el poder, mira, aquí tiene un dupe sin meter, vamos mejorando, esto, mira, otro dupe sin meter, esto por favor, hacedlo, una de las cuestiones básicas que tenemos que hacer en todas las cuentas, meter los dupes, que nos va a subir mucho a los personajes, vale, lo tenemos, el resto ya, creo que va a estar, esto es una de las cuestiones básicas, otro tirón de orejas en ese sentido, nos vamos a los vínculos, que todo lo que pueda estar activado, esté activado, vale, perfecto, por aquí, no tenemos estos personajes, todavía no se cuenta, vale, esto lo tendréis que mirar también, tendremos que comprobar si todos los vínculos están activados o son activables, vale, si tenéis a los personajes, tendréis que, mira, ¿ves? Este no estaba activado, lo mismo, vamos a seguir mejorando nuestro poder de cuenta, ya, los personajes, no me pasaba ninguno, no, no están los personajes todavía, vale, vale, lo tendréis que comprobar de todos, estas son cosas muy básicas que tendréis que hacer de vez en cuando, en vuestras cuentas, porque no podemos dejar nada sin activar, estaríamos perdiendo, mira, este es otro que es activable, estamos perdiendo poder de cuenta, con cosas muy basiquitas, con otro que sería activable por aquí, que se lo ha pasado, mejorando, ¿veis que fácil se pueden mejorar las cuentas, eh? hasta ahí, más cosas que debemos mirar en los personajes, el tema de los orbes, perdón, vamos a uno que ya tengamos, que tengamos todos los dupes metidos aquí, lo mismo, eh, es otra de las cosas que tendréis que comprobar, que tengamos metidos todos los dupes, mira, aquí nos faltaría subir otro, seguimos mejorando, aquí, lo mismo, sin subir, sin subir, otro pequeño tirón de orejas, aquí, sin subir, vamos a meter más dupes, sin subir, mira, y esto reclamarlo, por favor, de todos los personajes, lo mismo, nos estamos perdiendo muchos recursos, otra de las cosas que, luego voy a tener que mirar en esta cuenta, a ver si ha reclamado esas cosas, porque, ahí también se ganan un montón de recursos, vale, por aquí yo creo que ya estarían todo el resto, ya ha llegado al principio, fijaros en los personajes, si habéis reclamado esto, vale, dais así un pasadito rápido, y veis si os queda alguna cosa por reclamar, en cuanto a este apartado del juego, mirad, aquí, para reclamar tendríamos, ya hemos conseguido otros dos boletos de invocación, y tampoco había reclamado los 100 diamantes, venga, más recursos para la cuenta, que le estamos recuperando, cositas básicas que tenéis que hacer, recordad, por favor, esto, hasta aquí, vale, eh, que hemos conseguido, bueno, vamos a reclamar esto, seguro que hemos conseguido ya subir un poquito el poder de la cuenta, con cosas que son muy básicas, en el jefe mundial, no lo ha hecho, no me digas que no ha marcado ningún punto, está muy lejos, vale, a ver, que alineación, esta alineación no vale para el jefe mundial, no nos vale este daño en área, aquí tendríamos que poner a Uta, sí o sí, por ejemplo, y Rishi sí que nos podría servir, podríamos ir con una alineación un poco así, y aquí, pues, vamos a meter a su suya, y vamos a intentar meter otro personaje que tenga subido, aquí, por ejemplo, esta alineación, sí que nos serviría, vale, para intentar marcar un buen daño, y aquí, pues, es lo mismo, vamos a recuperar una buena cantidad de recursos para la cuenta, está rankeado muy atrás, hay que intentar subir para conseguir cositas, aquí ya sabéis, la tech, pues, subir, esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y luego, pues, vamos a meter esto para fusionar las cartas, aquí es muy fácil hacerlo, porque también estamos perdiendo un montón de recursos para esta cuenta, todos los que seáis free to play, tendréis que hacer constantemente todos los recursos, si no os queréis quedaros muy atrás, es algo básico, por favor, esto, no dejéis de hacerlo, bueno, a ver si aguantamos, está dando duro, pero Uta aguanta, venga, vamos así, vamos a ver si nos salen cartas de Kaneki, bueno, pues si no, vamos con Rise, con el daño de Rise, vamos allá, estamos marcando ya un buen poco de daño, tenemos 1,3 millones, veis que con esta cuenta muy bajita, sin el spinner ni siquiera subido, pues no estaría mal, a ver si aguanta, no, no aguanta, Uta se nos va, y a la última vamos a tener que ir con todo lo que nos quede, pues vamos a ir con esto, vamos a ir con esto, uff, que mala suerte, ninguna carta de Kaneki, bueno, vamos con esto, vamos a saltar la animación, y a ver hasta dónde llegamos con el daño, 1,8, que creo que mejora la marca que teníamos antes, y por lo menos vamos a poder recoger unas cuantas recompensas, vale, marcamos 1,8, ahí estaría, mirad, la cantidad de cosas que está perdiendo por no hacer el jefe, 1,8, hemos pasado del 300 y pico al 100 y pico, vale, con un poco más de suerte en algunos tries, podríamos subir todavía muchísimo más, así que esto, tendréis que hacerlo por favor, porque yo creo que esta cuenta podría llegar subiendo algunas cosas fácilmente a los 2 millones y pico, y podríamos conseguir algunas de las recompensas, vale, por aquí, estamos muy atrás en dos rankings, esto, hacerlo, y pensad que lo peor que tiene es esto, el aumento de atributos, estamos muy atrás, aquí vamos 13, 12, 13, pues que aquí hay dos apartados, pero totalmente, estamos perdiendo un montón de cosas por no subir esto, por no hacer el desafío, aquí es donde, perdón, aquí no, en la prueba infinita, aquí es donde va a tener que centrarse más en hacer estas cosas, vale, bueno, seguimos recuperando recursos de manera muy fácil por hacer todas estas cuestiones, ya tendríamos incluso para reclutar, nos vamos a ver algunos de los personajes, seguimos con la revisión de esta cuenta, vamos ahora a ver cómo tiene la, mirad, no puede ser, tiene muchísimos cristales carmesí, y hay personajes sin subir, esto es otro de los errores, tenéis que subir a todos los personajes, imagino que 190 será el máximo que tiene, pero esto hay que ir a farmearlo aquí, mirad toda la estamina que tiene, no, esto hay que hacerlo, vamos a hacer, wow, y tiene muchísima estamina guardada también, por favor, no os guardéis la estamina, esto tenéis que hacerlo, sí o sí, vale, sí o sí, por favor, mirad qué fácil, vamos a ir subiendo a los personajes, venga, no cometáis estos errores en las cuentas, así me sirven estas revisiones para explicaros todo este tipo de cosas, tenéis que subir a los personajes, sí o sí, porque estamos perdiendo mucho poder de cuenta, estamos aquí dejándonos atrás cosas que vamos a poder hacer en las mazmorras, en un montonazo de sitios, por favor, subir a todos los personajes al máximo nivel, a los que tengáis más subidos, a los que tengáis con más estrellas, por ejemplo, vamos a subir por aquí, mirad, no, a este su que le podemos subir un montonazo también, hay que farmear, hay que farmear constante, ya os digo más, si sois free to play todavía, no hagáis estas cosas de dejaros recursos, dejaros esta mina, tenéis que dar un poco de cariño a vuestras cuentas, porque es muy fácil que lo tengáis todo al día y bien, mirad qué rápido estamos subiendo, poder de cuenta, habíamos subido ya un montón, vamos a poner a este su mamadísimo, lo tenemos, mirad qué más personajes tenemos por aquí, mira con cuántas estrellas tenemos a Omori, un personaje que también nos sirve un montón, pues vamos a subir, se estaba en un nivel bajísimo, venga Fran, esto lo tienes que hacer, menos mal que has contactado conmigo para estos servicios, porque esto lo vamos a tener que hacer, voy a pausar el vídeo, voy a subir a todos los personajes, luego vamos a ir a hacer la multi con las tarjetas que nos han tocado, voy a subir también un poquito el tema del spinner, os lo voy a enseñar a algunos equipos con este tipo de cuentas, así que esperad un segundito que vuelvo, pues ya llevo un ratillo con la cuenta aquí, intentando farmear algunas cosas, mejorar el roster de personajes, veis esto ya empieza a tener otra cara, he subido a muchos personajes, y veis que ya vamos a poder mejorar la parte de preparación, en aumento de atributos, estamos en ese nivel 36, vamos a ver ahora hasta dónde llegamos, subimos, subimos, bueno hemos subido un par de niveles, lo que nos ha permitido mejorar algunos apartados del juego, también en la mejora de los atributos, he conseguido algunos chips, vamos a ver hasta dónde lo llevamos, veis cómo mejora el nivel de la cuenta, mejoran los atributos básicos de los personajes del atributo de técnica, en este caso lo llevaríamos hasta nivel 19, nada, he hecho un par de mazmorras solo, lo mismo con los de velocidad, estaríamos subiendo mucho, venga vamos hasta allá, nos vamos a pagar también en ese nivel 19, y aquí podríamos subir en 1% de mejora de todos los personajes, llegaremos ya a un poder de cuenta de 1.6 millones, vamos a poder subir aquí otro poquito, vamos a llegar a nivel 39, veis que con cosas muy básicas estamos mejorando muchísimo la cuenta, seguimos recuperando recursos de todas las cosas que hay que hacer de diario a la cuenta, y ya os digo, os animo un montonazo a que completéis las cosas que son básicas dentro de las cuentas, ya que esta cuenta está un poco mal organizada, pues me permite hacer esto, bueno, a la parte de combate tendréis que completar el tema de la instancia material todas, todas, veis que aquí está bloqueado muchas de ellas, bueno, tendréis que, esta cuenta, y yo creo que la mayoría tiene poder para llegar hasta el final en oro, para llegar al final en experiencia, y para llegar hasta el final en las distintas promociones de fuerza, técnica y velocidad para farmear recursos, intentar hacer la exploración para conseguir esta enorme cantidad de recursos que hay aquí, es brutal la cantidad de recursos que se pueden conseguir en esta parte si no lo has hecho, y por favor, farmear el tema de la prueba infinita hasta donde lleguéis, estáis perdiendo muchos recursos si no lo estáis haciendo, yo hechos nada, un par de ellos de técnica y de velocidad, hechos simplemente la 1 y la 2, y ya he conseguido subir la cuenta un montonazo, un montonazo, así que por favor, esto hay que hacerlo, sí o sí. Otra de las cosas que seguro que esta cuenta va a echar en falta, va a ser el tema de las arenas, está rankeado lejísimo, veis, no ha hecho nada de las arenas, pues esto lo vamos a tener que hacer, sí o sí, por favor, aquí vamos a poner las formaciones, vamos a hacer esto, vamos a meter esto aquí, lo vamos a dejar así, vamos a meter cooperativo, y aquí lo mismo, si subís en las clasificaciones, más recompensa os van a dar, nosotros tenemos un poder de combate, que seguro que está cerca al millón, vamos a poder ganar easy a la mayoría de las cuentas que estén por aquí, vale, aquí vamos a simulación rápida, bueno, vais a ver cómo vamos a ir subiendo, vamos a ir ganando, pues lo mismo, esta persona, Fran, por favor, tienes que hacer esto, dale un poquito de caña a las arenas, porque vas a obtener diariamente y al final de la semana, muchos recursos que te van a venir genial para mejorar tu cuenta, esto es básico, por favor, también dadle atención, nos vamos a ir a esta, está rankeado en el 252, vamos a ir a nuestra formación, le vamos a dar auto, vamos a hacer esto, y vamos a poner aquí cooperativo, que siempre os la recomiendo por este apartado del juego, y vamos a intentar mejorar el ranking, 199, vamos a ir al 180, no podríamos, tendríamos un poder, ¿por qué se me pone esto otra vez? y he puesto aquí, ah, no le he dado a guardar formación, esperad, tengo que darle a guardar formación, formación modificada, ahora sí, vale, ahora sí, ahora sí que podría, y lo mismo, estas batallas, intentad hacerlas para subir lo máximo posible, en la clasificación, vale, victoria, pasamos del 252 al 180, pues eso, intentad subir lo máximo posible, mejorando a nuestros personajes, para también rankear, y que tengáis aquí las mejores recompensas, así que por favor, esto, hacedlo, sí o sí, luego tocará buscar rivales, a los que podamos ganar, vale, lo mismo en la de fuerza, no sé si en la de fuerza, mirad, no tiene nada, está en el más de mil, lo mismo, estamos perdiendo aquí un montonazo de recursos, de células, de cosas, por favor, esto, hacedlo, no lo dejéis vacío, vamos a poner aquí, lo mismo, se lo vamos a dejar hecho, con el cooperativo, guardar formación, y lo mismo, guardad aquí, todo, hacedlo, todo por favor, que esto es básico en las cuentas, que si no me dan micro infartos, cuando veo estas cosas, cuando me decís, oye Jay, que pasa, que no tengo suficiente poder, mi cuenta veo que se está quedando un poco atrás, es que este juego es, super pay to win, no, es que estáis dejando de hacer cosas, que son gratis totalmente, porque tenemos muchos intentos diarios, y esto os va a ayudar a mejorar en vuestras cuentas, veis que estamos consiguiendo, un montón de recursos, haciendo simplemente las cosas básicas en las cuentas, tendréis que fijaros en todas estas cosas, en los apartados del juego, y si no, pues ya sabéis, para esto están las revisiones, haceros miembros del canal, y yo os voy a ayudar a mejorar, vuestras cuentas, vamos a hacer unas pequeñas batallas, simplemente veis que vamos a otra vez a mejorar, el tema del spinner, que es tan básico, estamos consiguiendo un montonazo de recursos, en este apartado del juego, así que nada, vamos a ir aquí a la parte de preparación, y veis que lo mismo, vamos a mejorar aquí la parte roja, vamos con lo que estamos consiguiendo, vale, ya seguimos subiendo a los personajes, todo esto va a hacer, que tengamos, una cuenta un poquito mejor, vale, aquí vamos a conseguir cosas además, que son gratuitas, vamos a reclamar más cosas, mirad, ya estamos recogiendo, un montón de elementos, estas tareas también hacedlas, para los boletos, de los sorteos, cosas que tenéis que hacer, para cuidar, para mimar, vuestra cuenta, por favor, hacedlo, vamos por último a hacer este reclutamiento, a ver que nos sale, nos sale vacía, pero bueno, serviría para ir metiendo, los dupes, cosas básicas, que hay que hacer en todas las cuentas, así que, hacedlo, por favor, vamos a abrir esto, ir poniendo las células, ir metiendo los dupes, pasaros todas las mazmorras, las misiones, mira, nos ha salido, una buenona, a ver, a quién se la podemos poner, nos ha salido con, técnica, aquí a Risse, por ejemplo, podría venir, de lujo, mirad lo que estaríamos subiendo, bueno, pues hemos cogido, una cuenta, que estaba un poco, desguazadilla, que me decía el propietario, que no sabía qué hacer, para subir, su poder de cuenta, para mejorar, pues ahí veis, cosas que son, súper básicas, tenéis que darle, a todos los apartados de combate, tenéis que darle caña, a la parte de la arena, y eso os va a mejorar, la parte de los aumentos de atributo, la mejora de PC, la mejora de nivel estelar, y la mejora del spinner, que ya veréis, como eso luego lo vais a notar, un montonazo, así que por favor, hacedme caso, de verdad, haceros miembros del canal, si queréis una revisión de cuenta, como la que hemos hecho, a nuestro querido amigo Fran, que ya veréis, que merece mucho la pena, hemos cogido, una cuenta con 1.4, se la devolvemos, después de un ratito, con 1.6, haciendo cosas muy básicas, con un ruster de personajes, ya mucho mejor, le hemos dejado colocadas, las mejores alineaciones, para luchar en las distintas arenas, y ahora ya es cuestión, simplemente, de que siga mimando, de que siga cuidando, la cuenta, y que haga las cosas, que le hemos puesto, de deberes, muchísimas gracias a todos, por haber visto esta revisión de cuenta, y nos vemos en próximos vídeos del canal, hasta la próxima.